Rolando Araya Rolando Araya Usted ganó el otro día en el programa contestando una pregunta Aquí está su premio, mi seguido amigo que nos miramos en el mismo multicolor aquí están los 5 mil colores Mami, ve ahí toma una foto, por favor aquí están los 5 mil colores y usted se ganó de muy fuerte alcanza, él se lo ganó marcando 22, 22, 23 22, 23, 23 22, 23, 23 No, no son falsos son bien hechitos en mi casa papi están ya maquillas muchachas maquillas muchachas va, va, va recordarle a toda la gente linda que usted puede ganar, va, va, va que 22, 22, 23, 23 esté con vosotros, recuerde que todos los jueves punto a donde estamos todos los jueves en el restaurante multicolor así es en el punto centro de San José todos los jueves se tienen que venir a disfrutar con el restaurante con el restaurante de San José